Garantizar el acceso, la permanencia y ampliar la cobertura de becas de estudios y apoyo alimenticio de nivel bachillerato y estudios superiores. Abrir Casa Guerrero como un espacio público para el esparcimiento y el aprendizaje de la memoria histórica del Estado. La Casa Guerrero será una casa de puertas abiertas donde vayan todos los niños, adolescentes, jóvenes, ciudadanas y ciudadanos para que encuentren ahí un espacio, como aquí se dice, de esparcimiento, de cultura, de convivencia. Es la Casa del Pueblo. Prevenir y eliminar la discriminación hacia los pueblos originarios, las comunidades indígenas y afromexicanos, así como fortalecer sus capacidades de desarrollo comunitario. Fortalecer el empoderamiento de la mujer y lanzar la campaña Porque Somos Iguales. Ampliar la oferta turística y promoción del Triángulo del Sol y otros atractivos turísticos del Estado. Turismo cultural, ambientalista y nuevos detonantes de la economía del turismo. Tengo ya un acuerdo con empresarios para que aquí, en los terrenos de los campos de golf del Prince, se pueda instalar un estadio de fútbol con capacidad para 35 mil gentes y que podamos echarlo a andar en los próximos meses. Desde luego, si contamos con la solidaridad del Gobierno de la República y empresarios que se unan a esta gran iniciativa, donde los terrenos ya están prácticamente donados para el Gobierno del Estado y para que podamos lanzar esta significativa obra que será un detonante para la economía y trabajos directos para las y los guerrerenses. Aplicar un plan emergente de apoyos económicos e incentivos fiscales en concurrencia con la Federación para la reactivación del sector empresarial. Establecer nuevos canales de comercialización y encadenamiento productivo para las y los productores de artesanías del Estado.